Seguimiento importante que el despedido de Pemex esté presuntamente asesorando, apoyando la campaña de este que tuvo su mano en el Pemex Gate, este que fue operador financiero de Carlos Romero de Champs, un personaje cuestionado. Y por cierto, Meme, pues a ver qué dice el director de Pemex. Creo que queda claro que el presidente dice que le toca al director de Pemex dar la cara, como en su momento también pidió que diera la cara por este caso que denunciaste, que denunciamos ahí precisamente en la mañanera. Así es. Recordando lo que pasó en el 2020, en el momento en que se denuncia esto, cuando denunciamos que estaba teniendo estas reuniones, quien trabajaba en el área de recursos humanos con Romero de Champs, la información que nos llegó fue un comunicado de Pemex diciendo que lo habían despedido. Entonces vamos a ver ahora cuál va a ser la información. Por supuesto que hay que verificarlo. Yo le repito, esto es información que nos hacen llegar nuestras fuentes que trabajan ahí. Yo les pedí fotografías, les dije si me pueden ayudar con fotografías o con videos que estén juntos o algo así. Sería muy importante para poder darle sustento, pero haciendo alusión a lo que dice la secretaria del Trabajo, denúncienlo, denúncienlo, mándenlo. No solamente no los manden, no solamente lo publiquen en las redes sociales, hagan la misma denuncia, que es algo similar que mencionábamos cuando son las elecciones en el INE. No solamente sirve a través de las redes sociales, se tiene que hacer a través de los canales institucionales para quitarles esos pretextos a los responsables de que las elecciones sean limpias y transparentes de decir es que a mí nadie me dijo yo no me enteré. Aunque se haya publicado en las redes sociales. Así que el llamado sigue siendo ese y vamos a ver qué investigación se hace al interior de Pemex, qué dice el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, y de qué forma se va a atender este caso, porque estamos en un proceso histórico. Pues...